Música Bueno, pues desde Carnaval de Morón, desde la web del Carnaval de Morón, estamos de vuelta. Estamos de vuelta porque aunque el Carnaval queda bastante lejos, quedan muchas semanas y muchos días por delante, aunque parezca que no, como se dice en los aguaderos, el Carnaval está a la puerta de la esquina y las agrupaciones ya están empezando a preparar sus repertorios para deleitarlos. De la fiesta grande, la fiesta más alegre y la más antigua. Para ello, hoy vamos a iniciar esta nueva temporada de entrevistas, coloquios, reuniones, charlas, con la agrupación, una de las agrupaciones que el año que viene estará por las calles de Morón y para ello tenemos a sus autores, a Jerónimo Cubero, autor de letras, y Aguami Sánchez, autor de la música y dirección. Corregirme si no es exactamente así. ¿Cómo estáis, lo primero? Bien, aquí vamos un ratito, ¿no? No sé. Muy bien, muy ilusionado a lo largo del proyecto y muy bien. Bueno, antes de meternos en materia, ¿qué cambios, qué incorporaciones, bajas, nombres de cara al Carnaval 2023? Pues comparado con el año pasado, este año va a faltar a Vélez por tema de trabajo y Miguela, el chaval que estaría con Nato Tutrera, los dos por tema de trabajo, no pueden salir y se ha incorporado Cubo, ha vuelto Cubo, ha salido Los Encantados, el año pasado ha descansado y este año va a salir, ha entrado también mi padre y ha entrado también un segundo, Honorio se llama, un chaval de Huelva, que está trabajando aquí y va a salir, el chaval tenía muchas ganas de estar con nosotros y... No, me lo digo porque si es de Huelva, digo, si tiene que venir a Sallamo, ¿no? Ya le gusta mucho, ¿no? Bueno, y una nueva incorporación, en este caso, bueno, no sé si es sustitución o lo que sea, pero bueno, se incorpora a Jelo a la letra, ¿no? Ese Carlos Barberde abandonó el proyecto, también... Carlos está muy liado con sus temas de trabajo y el tema de las novelas y todas sus cosas y este año estaba a tope, tiene que va a presentar novelas nuevas y está con una editorial y demás y no tenía el tiempo que él le quiere verdaderamente ya y entonces ya ha entrado el caballero y caballo. ¿Qué te ha encontrado aquí? Bien, no, a mí esta comparsa la llevo siguiendo muchos años y la verdad que para mí ha sido un honor que cuente conmigo y que... y pues ayer pone letras a mi gusto a la nueva comparsa, ¿no? Bueno, es un sueño cumplido. ¿Cómo se llama la ocupación? ¿El que viene? Sí. La comparsa se llama La suerte estallada. ¿Y de qué vamos? Ahí está... Está ahí definiendo, ¿no? Ahí está... Ahí está... Ahí está el conque, ¿no? Si lo decidimos ya no tiene gracia. Ya, ya, ya. Bueno, está claro, no es una sorpresa. Bueno, ya entramos en materia que a título de comparsista, a título de carnavalero, a título de aficionados a la fiesta del carnaval de Morón. Bueno, ¿qué veis? Vamos a mojarnos. ¿Qué veis que le hace falta al carnaval de Morón y que hay que destacar del carnaval de Morón? Bueno, yo creo que el tema es de siempre, ¿no? De este año al que viene y no, no me enteraba que el concurso está muy bien, va mucha gente, va a estar guay, el trato es muy bueno. Y al menos ya hay una acumulación de concurso y por eso ya hay que empezar, creo yo que hay que empezar. Y después cuando sale a la concursa, es verdad que va a un concurso a otro, te encuentras con una comparsa, con otra, al final la gente ya te conoce, haces migas con una comparsa, con otra. Por ejemplo, el año pasado competíamos, por ejemplo, con la comparsa de Honorio, el Chabas de Huerva, que era el autor de música de la comparsa de Huerva y estuvimos compitiendo con ellos en Arcalá y creo que en la Rinconada también. Y yo creo que le hace falta Morón un concurso, para que la gente conozca también el carnaval de aquí, conozca todo lo que hay aquí y yo creo que también si le damos una buena publicidad y si le da un buen enfoque, yo creo que también la gente se animaría a seguir más el carnaval todavía, a poner los días de teatro, poner una entrada asequible que pueda ir todo el mundo, que haya ambiente en el teatro del carnaval, que no sea nada más el día ese del teatro, que por supuesto tiene que ser aparte de lo que hay y yo luego vi un concurso creo que es necesario. Yo, en mi opinión. Sí, yo comparto totalmente, como toda la vida llevo diciendo, que un concurso sería necesario, tanto en calidad para el carnaval, evidentemente el carnaval de Morón, tiene su calidad, tiene su... yo diferencio dos, los temas de agrupaciones, los temas de carnaval, carnaval es mucho más de la agrupación. El carnaval de Morón es grande por sí, el tema de pasacalles, el tema de afición, el tema de gente que se involucra, eso por un lado, eso yo creo que está bien, está vivo y no creo que muera nunca porque la gente, la familia entera se disfraza, claro que no, si nos centramos en agrupaciones tenemos un problema igual. Porque hace falta yo, para mí que usted ha visto una regeneración, porque si te fijas de hace 20 años para acá, un poco nuevos han salido, entonces es un problema. Y después comparto totalmente el tema del concurso porque le daríamos un plus de calidad a las fiestas. Yo ahí, mira, yo, bueno, yo he dado mi opinión en numerosas ocasiones, yo hace tiempo estaba radicalmente en contra del concurso y ahora no sé si estoy a favor, ni estoy a favor ni estoy en contra, simplemente estoy en completo acuerdo de que el carnaval de Morón necesita cambios, no sabemos por dónde necesitar cambios porque es verdad que ya hace un montón de años, o hace unos cuantos de años, Antonio Alcajita dijo, el carnaval de Morón está descafeinado y lo comparto enteramente. No sé qué alicientes hay que darle a la fiesta para que esto se levante de otra forma, tú dices que haya relevo, etcétera. Pero con ese argumento, que nosotros hicimos un debate en la web también, fue en la pandemia, fue en el videollamada, yo lo expuse y yo decía, ¿con qué criterio decimos que mejoraría la calidad? Porque, bueno, en todos los concursos he sabido, y vosotros que habéis ido, concretamente los últimos, que hay ocasiones que son inescuchables dentro de los concursos de la redonda. ¿Por qué? Yo creo que hay, ¿no? Ustedes que vayan a concursos, ¿qué motivación puede tener una agrupación diferente a salir a la calle y ofrecer? Porque al fin y al cabo, salir a la calle sigue siendo una competición, porque al final uno quiere ser la comparsa que guste, o la agrupación que guste, es una competición implícita. ¿Qué motivación diferente hay para que yo diga, pues yo tengo que sacar una comparsa mejor que la que estoy haciendo? Si no hay concurso, que si no. Hombre, yo creo que, te voy a hablar de mi opinión, hay una obra que creo que la comparsa piensa entera como yo, y es que yo, yo personalmente no me preparo igual, para si voy a concursar, que si no voy a concursar, no tengo esa exigencia. A mí me encanta concursar, y a mí me encanta concursar, porque yo quiero dar lo mejor que, la comparsa quiere dar lo mejor que puede, ya no es por el pensamiento de ir a concursar, sino si tú no vas a concursar y vas a salir para la calle nada más, la gente a lo mejor ya no es, yo, hay que ir, que no, y yo, el año pasado quedamos bien, este año hay que intentar más, es ese nivel, ¿sabes? Y por ejemplo, si hubiera un concurso en Morón, y yo, ese año voy a ir al concurso, pero vamos apretando un poquito, que no, ¿sabes no? Y yo creo que va a venir gente buena, no sé qué, yo creo que es un nivel de exigencia mucho más fuerte, la verdad, por lo menos, bajo mi punto de vista, yo no preparo ni hago tantos ensayos, sino que a concursar como si voy, y que yo si hago una comparsa para la calle también creo que suene mínimo igual que si nos preparamos para un concurso, pero, quiera o no quiera, en la mente tú tienes que vas a ir a concursar, de primera hora diferente es que te digas, yo, bueno, comparsa esto muy bien, no me voy a concursar. Claro, pero yo lo que me refiero es, a ver, aquí, cualquiera que esté escuchando puede decir, parece un planteamiento hipócrita, ¿no? En el sentido de, ¿tiene que ser un concurso para que tú te exprimas? Yo creo que no, ¿no? Tú evidentemente, cuando tú tienes un tipo, que este año la suerte está allá, tú piensas en cómo voy a hacer, os digo, no, en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a escribir esto para que pegue en el concurso? ¿Y no en la calle? No, al final... Evidentemente, tú haces un repertorio con tus armas, independientemente de si vas a concurso o no vas a concurso. Pero yo te pongo, te voy a poner un ejemplo. Tú este año sales y quedas el último. El último, pero no de provincial ni comarcal, de Molón. Ustedes entran cuatro xiligotas, vamos a poner comparsa, cuatro xiligotas y quedas la última. El año que viene, te aprieto a los machos. O no voy más. Pero ahí ya estás tú ya diciendo... A ver, que yo... No pa' bien, sino pa' mal. Estaba diciendo, yo no estoy a la altura. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, que yo no digo, con esto no quiero decir que yo estoy diciendo que el carnaval, que un concurso no le haga falta a Morón o que no le vaya a generar eso. Yo creo que yo ahora mismo estoy en la posición de que yo establecería un concurso, por supuesto con la participación del ayuntamiento, porque sin la participación directa del ayuntamiento es imposible, que el ayuntamiento entré, la cuchara, y ya veré yo, yo creo que no iría a participar. Pero respetaría lo que no puedo hacer yo y imponer mi visión de que tú no concurses en Morón, porque yo lo quiero. El tema, yo creo que partimos de la base de que se ha estigmatizado mucho el tema del concurso en Morón. No sé por qué, de dónde viene, pero se ha estigmatizado como si eso del concurso es malo. Y todo el que quiera concurso no quiere el carnaval de Morón. El carnaval de Morón es festivado. Y una cosa no aparta a la otra. O sea, tú puedes poner un concurso hasta el miércoles jueves y viernes haces tu festival para los que no quieran ir y el sábado hace tu final. Y pueden convivir de la otra forma. Lo que se hace en todos los pueblos, es que el concurso es antes y después viene tu festival y tu programación de carnaval. Es verdad que hay que abrir un poquito más la mente ya a los tiempos que estamos. Ahí te puedo poner el ejemplo de Ará. Ará tiene concurso de hace muy pocos años. Ya ha llevado un recorrido de concurso. O sea, 2011 creo que empezó, 2010-2011. Pero hombre, ya tiene un sitio en el mapa concurse, porque ya te digo, el carnaval de Morón evidentemente está en la calle, pero lo que es de concurso ya tiene un nombre. Y el carnaval de Ará está creciendo. Yo este año soy jurado del carnaval de Ará. Y yo voy a ir teatro lleno y te puedo decir que el 70% no era de Ará, ¿eh? Ya, ya, ya. Cada día. Claro, las edufaciones van a ser a las dos ventas. Claro, entonces, eso ya es bueno incluso para el pueblo, para los negocios, para la venta de entrada. Esa venta de entrada puede regenerar en el carnaval. O sea, que es que se ha hecho un estigma del concurso que no sé de dónde viene, pero que no es contraproducente que tú quieras un concurso y quieras al carnaval de Morón. Bueno, yo creo que, y avanzando un poco la operación, pero bueno, que estoy de acuerdo. Yo creo que llegará el momento, y creo que más pronto que tarde, que sean los propios carnavaleros, bien a través de organizaciones o bien a título individual, de agrupaciones o con lo que sea, tendrán que plantear una propuesta. Y de presupuestaria, una propuesta de elección de jurado, etc. Pues yo creo que es algo inminente. Si no ahora, en poco tiempo creo que el carnaval de Morón experimentará un concurso. Pero bueno, mira, ya que ustedes vayan a los concursos y bueno, tú por ejemplo, incluso has sido jurado y tú el año pasado o los últimos años habéis pisado en los concursos diciéndolo así de manera abrupta, que, y conocéis perfectamente el carnaval de Morón porque participáis en él, ¿qué diferencia tiene el carnaval de Morón respecto al resto de carnaval? ¿Qué es la diferencia? Te voy a hacer un inciso nada más del tema de Jantino. Como lo ha dicho Jero, para mí es una pena que nosotros vayamos afuera concursar y la gente no conoce el carnaval de Morón. Si lo conocen el carnaval de Morón, de Morón, Alcalá. ¿Por qué? Por lo que hicieron hace 20 años. Hace 20 años. Tú ahora, bueno, han salido un par de ellos, redar aquí comparsas de Morón y eso, tú vas a la rinconada, largaba, carnaval de Morón, como si fuera, no sé, no hubiera. Y hablas de la A, sin despreciliar, hay mucho menos, pero no se puede comparar, el carnaval de la A, por ejemplo, el de Morón, es que el carnaval de la A hay un día o dos, quitando el concurso, ¿sabes? Entonces, es una pena, con el carnaval que tenemos, que no llegue a más, ¿sabes? A más gente por eso, por el concurso, porque, quiera o no, el concurso te abre, te abre un poquito, a la gente que te conoce Morón, mira, pues, yo, pues, ahí hay dos otros comparsas buenas, hay una chingota buena, no sé qué, ellos, vamos y hemos charditas, no sé qué. Nosotros, por ejemplo, vamos a Largaba y nos han invitado siempre, lo que pasa es que coincide con la fecha del carnaval de Morón, y yo veníse a charditas con nosotros, no hace falta ni que canteis, pero veníse a charditas, bueno, y en Largaba, ya que conoces esos concursos, ¿no? ¿Qué diferencia veis cuando salís? Porque decís, esto no es lo mismo, imagino, ¿qué veis diferencias en Largaba, en Naraz, en Coripe, en Montellano, donde haya concurso? Yo exactamente no conozco todo un pueblo, o en Carmona, en Alcalá, ¿qué diferencia veis de decir, chas, mi pueblo, mi carnaval, el hecho no se parece, veréis alguna diferencia, o no veis, no sé, no sé. Y Largaba, por ejemplo, no tiene carnaval de calle, Arcalá, tiene concurso, después de Cádiz, Huelva, puede ser concurso más fuerte que haya, y al menos en Córdoba, puede ser concurso más que, pero la gente de allí se va, a Arcarnaval de Cádiz, a la calle, Largaba, me pareció Morón, Largaba tiene muchísimas agrupaciones, muy buenas agrupaciones, y aparte creo que también un mes, por ahí de carnaval, es muy comparado a Morón, y por ejemplo ellos el concurso, el teatro no, por aquí razones, no lo hacen allí, y lo hacen en la carpa, el festival, el concurso de ellos, es en la carpa, como la casita municipal, por ejemplo, ¿sabes? Se ruedan. Se buscan las maneras, pero es una pena, es una pena que Morón no abra las puertas, por eso, por lo menos es mi opinión. Yo, a excepción del DECARI, que es el que más conozco, conocí este año más profundamente a Daragá, y la principal diferencia que veo, es la implicación del ayuntamiento, en el canadá, el ayuntamiento de Daragá, está implicado completamente, desde el alcalde hasta el último concejal, obligan al que gana el primer premio, sea de donde sea, al día siguiente, estar en la tabalgata, a participar de todos los actos que hayan en el carnaval, están muy pendientes a todas las agrupaciones, ponen precios asequibles, o sea, eso es la principal diferencia que yo veo, con el carnaval de Morón, es la implicación total del ayuntamiento, pero desde un punto de vista no político, sino creyendo verdaderamente en la fiesta. ¿Y por qué aquí? Porque aquí hemos pasado, bueno, desde que yo tengo conocimiento, y todos tenemos conocimiento, hemos pasado por diferentes alcaldes, por diferentes partidos políticos, recientemente por dos, por eso hay el PP, ¿por qué no hay esa implicación? ¿Por qué creéis que no hay esa implicación? ¿Por qué en otros pueblos el carnaval está bien bicho, y el Morón sigue estando mal bicho? Porque creo que ya se está viendo que es una fuente de ingresos a todos niveles, que es una fuente cultural, pero sigue generando muchísimos rechazos, por parte de una parte del pueblo, y otra por parte del partido político. ¿Cómo es que? Yo no creo que sea rechazo, sinceramente no creo. ¡Oh, bueno, no hay implicación! Yo creo que es por desconocimiento, porque no conocen verdaderamente el sentido de la fiesta, y no creen que tenga la repercusión que verdaderamente tiene. Entonces yo pienso que es por desconocimiento, por poca implicación en el sentido de que, como no han mamado, si me permite la expresión, de la fiesta profundamente, no lo que se ve al final, porque es verdad que algún consejero se disfraza con su familia, y se alabaraje, pero vale. Pero lo que es en profundidad, lo que es el sentido de la fiesta, y lo que es la idiosincrasia de la fiesta, y no saben que si se implicaran verdaderamente, tendrían una proyección mucho mayor de la que tienen, incluso políticamente, si lo miramos a nivel electoral, y yo creo que son torpes en ese sentido, son muy torpes, tanto un color como otro, me refiero a que no se involucran en lo que deberían, y ya te digo, incluso mirando por ellas, y son torpes en ese aspecto. Con respecto a otros carnavales, con respecto a concursos, y terminando con el tema este, está claro que lo que tenemos que tener claro, desde el carnaval de Morón en general, de las agrupaciones, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, cuál es la visión del futuro que queremos, oye, si queremos con lo que tenemos, pues nos quedamos sin concurso, y seguimos con lo que tenemos. Pero evidentemente no vamos a avanzar, y al final, nos hemos estancado, y esto, ¿tú crees, tú no crees, ahora te hago yo una pregunta a ti, ¿tú no crees, verdaderamente, que si hubiera concurso, no saldría más canteras? ¿No te picarías a los chavales, decir, vamos a ir a concurso? Bueno, sinceramente. ¿No ayudaría? Porque está claro, perdona, que las armas que hemos utilizado hasta ahora, no han sido, no han sido. Yo sí creo, creo, creo que hay un, que el carnaval de Morón, la cantera, sí ha funcionado, a ver, este es canterano, y yo sí canterano, quiero decir, esta web es canterano, mi amigo Panerrisha es canterano, ha sido un montón, lo que pasa es que, yo creo que la cantera no solo ha sido agrupaciones de jóvenes, ahora bien, entrando en materia, pero entrando en materia, por ello, mamá, el carnaval, a través de mis maestros que han sido más grandes, pero es así cantera. Él tiene un vínculo familiar, él tiene un vínculo familiar, Samuel tiene un vínculo familiar, Miguelito Andoja tiene un vínculo familiar, quita los vínculos familiares, ¿qué cantera hay? Es que no sé, yo no me, o sea, que habrá algún caso aislado, pero como cantera como tal, hay que buscar otro, ¿no? Que no te digas que contar, yo creo completamente que hay que apostar por los talleres, hay que seguir apostando por talleres, porque a día de hoy, yo no sé vuestra ocupación, pero cada vez es más difícil encontrar una percusión que quiera salir los carnavales, fuera de lo que hay, un guitarra que quiera salir los carnavales, fuera de lo que ya se ha tocado, es muy complicado sacarlo, yo completamente de acuerdo, en que hay que potenciar talleres y todo esto, y algún concurso activaría eso, no tengo ni idea, sí he sido de la razón que la actividad que se ha llevado a cabo durante muchos años, que no estamos hablando de hace tres años, sino de todo 40 años de carnaval, 42, 43, o 44 creo que hacemos en el que viene, no ha estado funcionando, porque es verdad que la explosión de carnaval, de agrupaciones, fue en los 90 y no fue por una cuestión canterana, fue porque yo creo que fue una ambición de dos agrupaciones ahí que empezaron a machacarse, a machacarse en el sentido de unos repertorios muy buenos, y empezó una explosión, y salieron muy buenos, ¿que el concurso activaría? No lo sé, probablemente habrá que probarlo, para decir, repercute internamente, yo estoy de acuerdo con las dos cosas que te han dicho, nosotros pertenecemos por parte de nuestra familia, hemos venido, pero también por parte de la familia, ¿cuántos han salido y tienen hijos? Y es que no les gusta el carnaval, pero también te digo que, quitando a nuestra generación, de nuestra generación salimos... Pero bueno, tú quitando por ejemplo el año de los vividores, que saliste con tu padre, y tú después empezaste una agrupación, que os recordáis, que tú estuviste varios años en una agrupación canterana, yo particularmente, he salido con mi padre, pero mi impulso de los carnavales no ha sido directamente mi padre, aunque sí, pero mi chocarlo, por supuesto, ha tenido una influencia, al fin y al cabo eso es una forma secantera, que es innecesaria, estoy completamente de acuerdo, que hace falta otro instrumento, y que a lo mejor el concurso... Y ese también... Claro, por supuesto, claro, 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 lo que pasa es que, bueno, eso, bueno. El tema de la anterior yo creo que se quedó chancado en nuestra generación, cuando salimos nosotros, sí, desde ahí a donde estamos ahora, no hay cantera, no hay cantera, porque puede salir a lo mejor 4, 5, 6 chavales un año, pero no vuelven a salir, entonces yo, para mí somos canteras, yo creo que además... Puede salir un año, te puede escuchar, pero no hacer carnaval como tal, ¿sabes? Hace un año, con tu que me... Pero además tenemos una norma, que eso deberíamos, la gente que dedicamos a hacer repertorio, o que dirijan agrupaciones, o que forman parte de las agrupaciones adultas, hay una norma que deberíamos establecernos, que eso va al hilo de una propuesta que hizo el Moro una vez, las agrupaciones punteras, o punteras que ya está consagradas, o punteras al fin y al cabo, sino consagradas que tiene su público, no deberían tocar a gente de la cantera, eso va a ser para empezar, porque si tú tocas a uno de la cantera, que está esperando a salir con gente que ya es más esperada que tú, ya te has cargado una agrupación, así ha pasado en todas las nuevas, y eso tú lo has conocido en la que tú salías, y queramos, no lo queremos, va a seguir pasando. Y otra cosa que decía el Moro, que es verdad que yo a título individual, yo por ejemplo no podría, pero sí deberíamos empezar a comprometernos, es que la gente que escribimos, la gente que hacemos música, la gente que salimos, que tenemos los mínimos, que conocimientos mínimos de la fiesta, deberíamos de implicarnos de alguna forma, es decir, a lo mejor entre dos vamos a hacer repertorios de una agrupación, y otro de una chigota, o de una comparsa, va a afinarlos, y a lo menos es que también una forma de expo, claro, es que tampoco hay gente para tú hacer eso, yo creo que lo que no hay es ánimo, digamos. Lo que yo discrepo, tú no puedes, mi opinión, no hablo ya de la agrupación, la mía personal, tú no puedes crear una dependencia de un autor, en ninguna agrupación, que no sea su agrupación, o sea, yo apostaría más por enseñar a los chavales, a hacer repertorios, o incluso a título personal, mira, he hecho esta letra, y yo, pues esto es ser prima de cine, o esto es mejor así, o de música, pero no, que no dependa, te pongo yo, oye, hazme el repertorio, yo leo un repertorio, pero ahora me viene un autor, bueno, hazte el repertorio, esos chavales se han quedado sin autor, entonces, apoyar, pero desde educar, no va a ser más independiente, claro, que ellos, más independientes, claro, también tienen que tener gente ahí ayudando, yo creo que nadie se niega, nadie que se te pida ayudar, no, yo creo que estamos todos, o que la gran mayoría, estamos como esperando a que alguien del paz, para todos participar, pero bueno, voy a cambiar de tercio radicalmente, vamos otra vez al carnal de Monombo, si, si usted estuviera ahí en la piel, seguro que había hecho ese ejercicio, como lo hemos hecho todos, de decir, escuchar una agrupación de Monombo, y decir, esa agrupación, ojalá lo hubiera escrito yo, ojalá hubiera hecho yo, ojalá esa agrupación lo hubiera sacado yo, ¿qué agrupación se queda de pie? Seguro que la hay, no quiere decir que sea la que más te gusta, claro, me va a estar unido, sino, esa agrupación me hubiera encantado a mí, hacerla, yo lo tengo claro, por ejemplo, ahora mismo, tengo muchas, y algunas de las que he salido, pero yo, por ejemplo, escucho a Runa del Blue, digo, esa agrupación, yo, yo hubiera escrito ese poco un rey, por ejemplo, no, no igual, yo menos, pero me hubiera encantado, yo te voy a decir, si me permite, te voy a decir tres, y te lo explico, y te voy a sorprender, una, lo reviví, lo reviví, pero no por, por, yo desconozco en su gran mayoría de las letras, pero si por la repercusión que hubo, y el, y el cambio que hubo, con aquella agrupación, una segunda fue el Libertino, que fue una agrupación que a mí me marcó, y, 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 a mí esa agrupación me gustó mucho, y me hubiera gustado hacerla, porque también creo que fue un cambio, en, en cambio, y, 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 , también fue, creo, un antes y un después, que fue loco por estos colores, esas cuatro. Bueno, tiene un estuche ahí de, jajaja. ¿Para decir que a tú? Bueno, yo creo que, por ejemplo, con letras, para de ahí, puede ser analizadas, con ejemplo, la lucha del Blue, y, la calle Alegría, no tengo remedio, fueron dos agrupaciones, que para que fueron un antes y un después, indudablemente. Bueno, desempatas. Bueno, a mí que, ¿qué agrupación se salve en la mente? Que yo hubiera, me gustaría haber escrito, o haber participado, ¿qué que ser? Pues, salir, como salir, creo que la agrupación que más, yo si me hubiera hecho, es por el telemagia. Por el telemagia, porque me ha contado mi madre, y, y toda la plebe, lo que vivieron ese año, y yo creo que, nadie ha llegado todavía a vivir eso, lo que vivieron allí, de ir a Barcelona, a cantar hasta allí, un fin de semana, una semana, cantando por todos lados, se abrió el tren, sacaron los libretos, le cantaron con el tren, y yo parado, ganaron en Alcalá, ganaron en Fuentes, ganaron en un montón de lados, y lo más bonito de eso, para mí, es que nosotros nos vamos a Alcalá a concursar, y este año mismo, en la radio, antes que nosotros saliéramos, ya estaban, ya estaban hablando de ello. Claro. Que dan parte de morir. por arte de magia, y después una comparsa, que a mí me hubiera, me hubiera gustado, hacer la música, esta de aquí, los peleones, porque creo que había un grupo muy fuerte, con potencia, y con garra, y me hubiera gustado a mí, hacer la música, la verdad, de lo más actual, ya hablo de lo más actual, te he ido a lo más viejo, y a lo más actual. Yo también, te voy a poner una, el día que usted tiene que apentarse, yo también pondría a Javier, fue una comparsa que para mí, yo la escucho, voy andando, y la escucho permanentemente. Y bueno, ya concluyendo, llegando al final, agradeceros enormemente, enormemente, que hayáis estado aquí, y que, pero sí me gustaría, que hice un ejercicio que siempre me gusta hacer en las entrevistas, y es que defináis, a título personal, qué es para vosotros, o cómo le explicáis, a quien os está escuchando ahora mismo, qué es el carnaval. Cómo definís, en lo que participáis, como aficionado, como oyente, como autor de este año, como un año que te pones un disfraz, que es para vosotros, el carnaval. Aunque quede muy típico, pero para mí es una forma de vida, entendente, pero no, es algo más profundo que para mí, para mí, es verdad que yo, el carnaval verdadero que he vivido, yo no he conocido rosco y pasteles, ni he conocido, porque no, porque yo, mis primeros recuerdos de carnaval, yo vivía en la calle Utrera, la Peña Sigirín estaba enfrente de mi casa, y yo con 10 años, he ido a la Peña Sigirín, en la calle Juan de Palma, no, en la calle Utrera, enfrente de mi casa, en el año 93, fue la primera vez que yo tengo conciencia del carnaval, y estaba puesto los miserables, en el patio que había en ese, y esos fue los primeros recuerdos que yo tengo del carnaval, entonces, el, todo, toda mi vida al final, ha ido, ha ido de la mano del carnaval, ya no te hablo de morón, de Cádiz, es del carnaval, del sentido profundo del carnaval, de libertad, en toda su amplia palabra, de libertad, de reivindicación, de valentía ante la adversidad, de literatura, de filosofía, de historia, de periodismo cantado, o sea, todo es un cómputo de cosas que ha formado mi vida, y yo no sería lo que soy, sin el carnaval, entonces, es un, es un sentido de vida, una forma de vida, pero muy profundo, mucho más profundo, de lo que, de lo que podría ser, en un palo, yo es que no, si a mí me quita el carnaval, estaría huérfano, por así decirlo, ¿sabes? y que el carnaval, me puedo quedar con un millón de cosas, y, he tenido la suerte de salir con los comparsas de San Francisco, he tenido la suerte de hacer nosotros una agrupación mixta, de cantera, con Manolete, he salido con tu tío Carlos, he salido con la trupe, ahora con mi comparsa, y al final, tú al final, te vas con quien tú estás a gusto, con quien, yo por ejemplo, he hecho una comparsa de amigos, porque me apetecía ser autores, y, y, y lo bonito que es que, que, que tu gente cante, tus letras, tus músicas, ¿no? Pero aparte, todo lo que, todo lo que, tú vives en esto, Que no, que no te quedas nada más con él, los dos últimos años, ¿no? Yo disfrutaba muchísimo saliendo con mi padre, con tu tío, con nosotros, cuando éramos niños, y eso no te lo quita nadie, eso, eso es una experiencia, que desde fuera, tú, no es que no la puedas valorar, es que no te puede llegar, hacer una idea de lo, de lo que se vive, el llegar por la mañana, al local, y estar con, con la agrupación, sea la que sea, encontrarte con una agrupación, y yo, eso es, algo inexplicable, y ya te digo, para mí, una forma de vida, y, y en mi vida, la verdad, yo, yo personalmente, cuando yo, desde, desde enero a marzo, yo, en vez de coger las vacaciones, en mi trabajo, en verano, con las coger mis compañeros, pues yo las cojo ahí, yo ahí cojo, de mitad de enero, hasta marzo, cero, que a mí me cuesta el dinero, salir carnaval, pero no lo que le cuesta todo, sino, seis o siete veces más de lo que, de lo que es, y a mí, y, y, muchas veces, muchas veces, esta gente, y, y mi novia, y mis padres, y yo, pero tú, no puedes perder tanto dinero, por salir carnaval, hasta mi padre, me lo dice, y mi padre está en la fiesta, no, no solo, no, no le entra en la cabeza, aquí, pero, que hago que contar a ustedes, aquí, yo, esto es, lo que te menea, y es lo que, cada uno tiene su hobby, y para mí, esto es más que un hobby, para mí, hay una cosa, que se me ha quedado en ti interno, y no me gustaría, y además, con esto vamos a cerrar, que, ahora que habéis dicho, los dos habéis expresado, lo que es, uno de los sentimientos, que es que cante, lo que uno, escribe, no, escribe, o lo que quiere expresar, a través de las diferentes modalidades, la música, la escritura, de las diferentes, últimamente, el carnaval, está empezando ya, a sufrir, y, y, las limitaciones sociales, en el sentido, el año pasado, hubo ya una polémica, brutal, que sufrió, la agrupación del Samuel, por un cumple, y, y, tiene que tener límites, el carnaval a la hora de escribir, pregunto, ¿por qué límites, no tiene que poner público? yo creo que no hay límites, hay que saber recibir, y hay que saber escribir, o cómo? hay que saber que es telegán, yo ahí no estoy de acuerdo, yo creo que no hay límites, porque si tú, si tú las cosas las haces bien hechas, si es, si es, con gracia, bien hecho, ahora si vas a matar, si vas a doler, ya estamos hablando, bueno, si hay limitaciones, si vas a doler y a matar, si vas a matar, y vas a darle allí, con todo, y a lo mejor, a esa persona, lo que sea, sufrío con eso, pues ahí sí, hay que tener un poco de, criterio, pero, por hacer unas cosas, muy graciosas, y por hacer, lo que es el carnaval, que no, que el carnaval no es otra cosa, yo creo que, está llegando un punto de que, nos estamos cargando el carnaval a nosotros mismos, no, yo no voy a escribir esto, porque se vayan a enfadar, no sé quién, no voy a escribir, de acuerdo, entonces, ¿qué quiere que te escriba? a mí me voy a escribir, que le escribo a la pared, que blanca eres, que bonita eres, que otra cosa no, yo diría, si vamos un poco más allá, de que el límite es la ley, ese sería el límite, tanto escribir lo que escribir, me refería antes, a que tienes que saber a quién le canta, porque al final, esto no deja de ser un pueblo, y puede, sin quererlo, herir sensibilidades, que no te hubiera gustado, aunque vaya dentro de la ley, pero puede tenerte, puede traerte repercusiones negativas, sin tú haberlo pretendido, entonces, si todo el mundo supiera, verdaderamente, lo que es el carnaval, volvemos a lo de antes, si todo el mundo supiera, lo que es el carnaval, y que tú me cantes una letra a mí, y yo te canto una letra a ti, hay que saberla encajar, hay que saberla encajar, y no me va a traer repercusiones, pero evidentemente, seguimos estando en un pueblo, entonces, sabiendo a quién se le canta, dónde se canta, y con el fin que se canta, hay veces que no te merece la pena, meterte en problemas, por cantar un tema, que lo mismo te lo estoy cantando, no te estás dando cuenta, te estás riendo, y te estoy diciendo lo mismo, lo que hay que saber es enmascararlo, para no cabrear a quien no tiene por qué cabrearse, entonces, para mí el límite es la escritura, pero no solo en carnaval, en general, en el humor, es la ley, para mí, pero, con los pies en la tierra, porque al final, tú te quitas el disfraz, y mañana tienes que estar trabajando, y puede, a mí personalmente, me gusta salir a la calle tranquilo, de que no me vayan a pegar, ni me vayan a amenazar, bueno, bueno, puede ser que haya pasado, ¿no es? Bueno, pues, veremos, lo que va pasando, ya el año pasado, tuvimos un precedente, lo que sí, quiero terminar con un mensaje, y es que, el carnaval no es de nadie, y es de todo, o sea, que si hay algún chaval, o algún, colectivo, algún grupo de chavales, que quieran involucrarse en la fiesta, que no piense que es de nadie, que el carnaval es de todo, y yo, públicamente, me comprometo a ayudar, a quien, a quien haga falta, dentro de mi tiempo, pero que el carnaval final, es de todo, y el carnaval, si queremos avanzar, tiene que ser plural, tiene que ser abierto, tiene que tener los brazos abiertos, acoger a todo el que llega, y ayudar a todo el que llega, ¿sabes? y que si hay una agrupación, que va metiéndose con todo el mundo, pues eso es carnaval también, ¿sabes? que da un paso al frente, que el carnaval es de todo, por supuesto, nosotros decimos siempre, nosotros decimos siempre, o en este caso, siempre presentamos, como la fiesta, una definición de la fiesta de Antony Tocóa, que es la fiesta más alegre, la más antigua, la fiesta popular, por la excelencia, con eso terminamos, muchas gracias a los dos, por estar aquí con nosotros, en este espacio, que el próximo carnaval 2023, tengáis mucha suerte en el recorrido, y nos vemos por las calles, cantando y disfrutando de esta fiesta, muchas gracias, aquí estaremos los dos, gracias.